Puchitán y huehuetá, andan peleando terreno Puchitán y huehuetá, andan peleando terreno Puchitán y se ganamos, huehuetá dice veré Puchitán y se ganamos, huehuetá dice veré Soy trovador y mi guitarra en el rey Me paso por Chachotón, Mosa Nicolás y el maguey Soy tirador, mi retrocargue la ley Me paso por Chachotón, Mosa Nicolás y el maguey Al Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás Al Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás Ahora sí ya soy culeco, porque mañana me caso Ahora sí ya soy culeco, porque mañana me caso Con una linda morena, patitas de chachalaco Con una linda morena, patitas de chachalaco Soy trovador y mi guitarra en el rey Me paso por Chachotón, Mosa Nicolás y el maguey Soy tirador y mi retrocargue la ley Me paso por Chachotón, Mosa Nicolás y el maguey Al Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás Al Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás Muchísimas gracias Buenas noches hermanos de Yatoni, San Bartolomé Yatoni, con todo nuestro cariño estamos aquí Los amigos del trío Dinastía desde Tanea de Castro Para compartir con ustedes esta hermosa fiesta En honor a San Bartolomé Así que continuamos con canciones para todos los jóvenes románticos Para toda la gente de Yatoni Con todo nuestro cariño y afecto Continuamos Bien, esta canción Esta canción la compusimos para nuestra tierra Para Talea, para Yatoni ¿Se acuerdan de aquel mito, de aquella leyenda De la mujer que se lleva a los borrachos? ¿Se acuerdan? El borracho mira, encuentra en la noche a la mujer En la que está pensando y la sigue Y se lo lleva a la barranca, al río, al peñasco Y el otro día regresa rasguñado, lastimado ¿Se acuerdan cómo se llama la mujer que se lo lleva? ¿Quién es? La matlasigua Y así se llama esta canción Que escribimos para nuestra tierra querida Analiza así Para vez de otras canciones Con tu gracia sin igual Y promisí la emoción Por ir a bailar contigo Me dejabas con tus amigos Y esperé la ocasión Al conocer nuestras miradas No perdí las esperanzas De que después de la danza Sabía que me esperaba No sé qué cosas dijimos Ni recuerdo a dónde fui Te veías tan hermosa Y yo no te he sido otra cosa Solo te seguí Solo te seguí Entre la de Reina Blanca te seguí Me querías dejar Me querías dejar Entre la barranca me querías dejar No vuelvo a seguir No vuelvo a seguir Que no tiendes para una mujer Porque ya aprendí Porque ya aprendí Que en una barranca puedo amanecer Me dejaste descobrar Temblando de miedo y frío Eso me lo había encontrado Me acordé y me dio de río Ahora que canse el gallo Los copiles me encontraron Recuerdo me rescataron Era la fiesta de mayo Con tus patas de chachalaca Vente vamos a bailar Yo vengo desde Oaxaca A ver si te puedo amar Cruces tus bellos bordados Ven de pronto a la calenta Para que la gente aprenda Para que la gente aprenda A votar el friagado Solo te seguí Solo te seguí Entre la de Reina Blanca te seguí Me querías dejar Me querías dejar Entre la barranca me querías dejar No vuelvo a seguir No vuelvo a seguir En noche de parra Una mujer Porque ya aprendí Porque ya aprendí Que en una barranca puedo amanecer Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Me gusta tu mujer, por eso que lo sepa Yo seguiré cantando, viva la cosa, con ti no te va Me gusta tu mujer, por eso que lo sepa Yo seguiré cantando, viva la cosa, con ti no te va Me gusta tu mujer Me gusta tu mujer Me gusta tu mujer Me gusta tu mujer, por eso que lo sepa Yo seguiré cantando, viva la cosa, con ti no te va Me gusta tu mujer, por eso que lo sepa Yo seguiré cantando, viva la cosa, con ti no te va ¡Gracias!